¿Qué tal amigos del Conversatorio de Diablo? Esta semana arrancará la fase final y el próximo jueves se va a conocer al rival del Toluca en los cuartos de final, ya sea Cholos o ya sea América. Ante los tijuanenses existen tres antecedentes en Liguilla. La final de la apertura 2012 que acabó con aquella única corona que tienen al momento los fronterizos en la Liga MX, en los cuartos de final del clausura 2014 y en la semifinal del clausura 2018. Ambas eliminaron eliminatorias estas que se quedaron en manos de los mexiquenses. Contra el cuadro capitalino los antecedentes son mucho más, comenzando con la primera final de nuestra liga que ganaron los azulcremas en 1971 hasta llegar a la semifinal de la apertura 2022 que se quedó en posesión de los escarlatas. En total se han eliminado diez veces con seis calificaciones del Toluca, cuatro de la América y hay un par de partidos bajo el formato de puntos en los que dividieron victoria. Pero más allá de pensar en el próximo rival, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes historia pura y me refiero a los tres títulos de gol individual que sumó la organización mexiquense durante esta apertura 2024. El de Paulinho en la Liga MX, el de Diego Abreu en la categoría sub-23 y el de Osvaldo Virgen en la sub-19. Comencemos por ver los trece tantos que marcó el portugués ante Juárez Mazatlán, San Luis Cholos, Atlas, Pumas Gallos, Puebla, León y América. Siendo zurdo el europeo también tiene muy buena pegada de derecha. Muestra de esto es que de sus dianas conseguidas siete fueron con el pie más hábil, tres con el diestro y los otros tres con la cabeza. Doce dentro del área y uno desde afuera. Aquel bombazo muy recordado contra Pumas. Con estas anotaciones Paulinho sumó su nombre a los de Amaury Faminondas, Vicente Pereda, José Saturnino Cardoso, Bruno Marioni, Héctor Mancilla, Iván Alonso, Pablo Velázquez y Alexis Canelo como los monarcas artilleros en la historia de la institución. Por su parte Diego Abreu finalmente despertó en este su segundo torneo en las fuerzas básicas del Toluca después de que en el anterior no pudo hacerse presente en el marcador y que en el actual se había ido en blanco en la fecha tres en la que había hecho su debut en este semestre. Se estrenó como goleador rojo ante Cruz Azul siendo sus siguientes víctimas Cholos, Pachuca, Atras, Puebla, Necaxa y el cuadro de León. Nueve tantos en total que le permitieron terminar como el máximo romper redes de la sub veintitrés empatado con el Cruz Azulino, Samuel Espinosa, con Karel Campos de Juárez y con Diego Avitia de San Luis y ese mismo jugador que formó parte de las fuerzas básicas de los diablos rojos. El hijo de loco Abreu es diestro pero al igual que Pauliño sabe usar las dos piernas habiendo conseguido cuatro dianas con cada una de estas y otro de cabeza. Abreu guardando muchas proporciones desde luego tiene movimientos parecidos a los de Pauliño aunque le falta desarrollar más la capacidad de jugar el balón afuera del área. Habrá que esperar si cuando llegue la oportunidad de jugar en primera puede consolidarse ya como la promesa del fútbol mexicano que ha sido en categorías juveniles con su paso desde luego en Uruguay y también por Brasil. Por último el rey del gol en la sub diecinueve Osvaldo Virgen quien inició el semestre en la sub veintitrés pero en la jornada cinco dejó en claro que donde la rompería era con el equipo que comanda Nilsson Matías al marcarle cinco veces al San Luis. Monterrey, Cholos, Pachuca, Santos, Atlas, Pumas, Puebla, Necaxa, León y América fueron sus otras víctimas. Dieciséis anotaciones que sorprendieron si consideramos sus antecedentes ya que nunca había sumado más de seis goles en fase regular cifra que alcanzó en dos ocasiones una en la categoría sub dieciséis y otra en la sub dieciocho. Contrario a lo que sucede con Paulinho y Abreu en el caso de Virgen Ureña si carga mucho su potencial al pie hábil que es el derecho con el que hizo catorce de sus tantos los otros dos fueron uno de zurda y uno más con la cabeza eso sí golpea el balón más desde afuera habiendo hecho cinco tantos de larga distancia o desde afuera del área incluidos dos de tiro libre contra Puebla una virtud de esta última que no tienen los otros dos delanteros que hemos mencionado treinta y ocho goles entre tres atacantes que valieron para la triple corona de anotadores que puede presumir la institución mexiquense esperando que la pólvora siga seca y por lo tanto sigue explotando durante la liguilla para celebrar títulos de manera colectiva recordemos que Toluca ocupó el segundo puesto en la máxima categoría el quinto en la sub veintitrés y el sub liderato en la sub diecinueve así que en las tres categorías se nota como un serio aspirante para pelear el título nos vemos la próxima semana con otra entrega de a paseo con los rojos vamos a ver la próxima semana con otra vamos a ver la próxima semana con otra vamos a ver la próxima semana con otra